Hoy, lo prometo por nuestro hijo Pelín, a partir de ahora estaré a tu lado. Suave ferir, que podrían haber sorpresas y sorprendidos. Sientes lástima por tu amante. No es eso, señor. Estoy pensando en la familia. ¡Cállate! Y en estos capítulos especiales, un secreto podría salir a la luz. Si resulta que tu bebé es desarter, ¿qué le vamos a decir a esta gente? ¡Madre, ya no digas esas cosas! Joden Boy, a las 8 y Telemetro, líderes de la Turcomanía. Y esta semana... Ese niño podría ser mío. Se va a desatar el Congo, señores. Está mintiendo, Ferit. No tienes que creerle ni una palabra. ¡Vive la pelín!